¿Las demás? Yuli, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tanto te cuesta aceptar que una chica te diga que no? A ver, hace dos semanas me dijiste que te habías dado cuenta que te habías confundido y que ya no sentías nada por mí. Entonces, ¿por qué te me declaraste? Porque igual me quise arriesgar. Así de enamorado estoy de ti. Yo honestamente pensé que me aceptarías. ¿Por qué? ¿Porque lo dije cuando estaba borracha y los borrachos siempre dicen la verdad? No. Porque me lo dice en tus ojos. No seas cursi. Yuli, a ver. Mírame fijamente a los ojos y dime que no sientes nada por mí. Te quedas callada. No estoy enamorada de ti. No te creo. Y sé que todo esto del hilerito es una excusa más. No me voy a ir hasta que me digas qué pasa. No quiero hacer una más de tu lista. ¿Qué lista? ¿Vas a seguir fingiendo que no sabes? Es que no sé. Espera. Solo con mirarte me haces feliz. Sabes que te amo. No estaré siempre a tu lado. Abrázame fuerte. Te dije que esperaras. Ahora vete. ¿Qué está pasando? No, tía. Cristóbal ya se va. ¿Verdad? Permiso. Eh... Yuli. Acá hay unas anotaciones de las fotos. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿Laya? ¿Catalina? ¿La señora Charo? ¿Qué significa toda esta puntuación? ¿Por qué Yuli tiene cero? ¿Aumenta esto parece la letra de mi papá? No puede ser. No, no puede ser. Él no sería capaz de hacer esto. ¿No? No le da la puerta. No contesté el teléfono. ¡Julie! ¡Julie! Espérame. Por favor. Julie. Esta libreta te la dio mi papá, ¿no? Cristóbal, soy apurada. Pero respóndeme, ¿te la dio sí o no? Sí. Ya. No es mía. Él le escribió todo esto. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Por favor, créeme. ¿Sabes? Ya sé cómo se sentía la señora Francheca cuando tu papá estaba detrás y detrás y detrás de ella. ¿Y te digo algo? Se siente bien feo. Julie, pero... Ya dije. Ahora sí te pasaste, papá. ¿Dónde puse la información de esa tienda? Ay, señorita Macarena, qué sorpresa verla por aquí. Viene a dejar un vestido que dejaron de la lavandería para la señorita Alessia. No quiero. Déjala en su cuarto, yo le aviso. No te preocupes. ¿Perdón, ha tomado? Soy una porquería. Soy una cochinada. Ya, ya, Diego. Solo es una mala racha, ya. Sí, además nos tienes a Cris y a mí. Nada puede más que el apoyo de tu familia. ¿Sí? Eres de lo peor, papá. Ey, ey, ¿no te das cuenta que está mal? Vamos, papá. Cuéntale, Alessia, lo bajo que puedes caer con tal de salirte con la tuya. ¿De qué estás hablando? Hizo todo un plan para que Julie me odie. Papá, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Pero ya no quiero más ser bones. Papá. Ay, Diego, lo tuyo es clínico. ¿Por qué crees que tienes el derecho a malograrme la vida? Lo hago por tu bien, Cris, quizá. ¿Por mi bien? Papá, tú no le haces el bien a nadie, ni siquiera a ti. Mírate. Cris, Cris. ¿Le vas a decir a Julie que tú falsificaste esta libreta, me escuchaste? Sí, sí, si quieres que yo le diga eso, se lo digo, pero vamos, vamos. Ahorita no está en su casa. Bueno, entonces tú me dices cuándo, pero por favor, perdona. Ya, chao. Hijo. ¿Por qué? Ya me escuchaste. Lo hice porque solamente busco que esté bien. Alessia, y basándome en tu experiencia, ¿qué cosa buena obtuviste de tu relación con el pulgoso de Jimmy González? Hija, yo no quiero que Cris sufra lo que tú sufriste. Papá, entiendo que te preocupes por nosotros, pero no puedes meterte de esa manera en nuestras vidas. Hija, yo solo quiero lo mejor para ustedes y que cuando sean grandes y viejitos no los encuentren llorando en el piso de un chifa. Ya, papá. ¡Pasa! Cris. Mi papá te mandó a que me digas que todo lo que hace lo hace por nuestro bien, ¿no? Cris, mi papá se comportó como... como siempre se comporta mi papá. Y lo que hizo fue horrible. Pero por otro lado, lo está pasando muy mal. ¿Y yo no? Lo encontré trabajando de mozo en un chifa. ¿Y tú quieres que yo perdone al pobre de Diego Montalbán por estar sirviendo mesas? Hermanita, yo no me puse a llorar cuando estuve de mozo. No, Cris, es que fue muy denigrante, de verdad. No me importa, Alesia. Por su culpa, Julie cree que soy una persona detestable. Él está dispuesto a reparar el daño. ¿Qué pasa si te lo hubiese hecho a tía? Mira, no lo justifico, ¿sí? Para nada. Pero me da pena verlo así. Él cree que su vida es un fracaso. Se lo merece. Por todo el daño que le ha hecho, y no solo a nosotros, a Francesca, a Macarena, a mi mamá. Es nuestro papá. Mira, Alicia, si tú quieres defenderlo, es tu rollo. Pero te advierto que mi papá va a aprovechar cada oportunidad que tiene para meterte un puñal por la espalda. ¿Ok? Por favor, déjame solo. No puedo llevarlo. Sí. Gracias por ver el video.